Grandes cambios están planificados para el centro de la ciudad de Orlin. Nuestra presentadora y reportera Janani Pedrosa nos muestra lo que hay en mente y lo que piensan algunos propietarios de negocios. La ciudad de Orlin planea hacer mejoras en el centro, en la calle 2 hasta la 6ta, entre las calles Walker y Colusa. Es parte de su plan maestro de paisaje urbano. Como parte del plan, la ciudad planea agregar 3 a 4 nuevos postes de luz a cada lado de la calle, así como nuevos banquillos y contenedores de basura. La primera fase del proyecto se enfocará en la calle 4 y 5. La comunidad empresarial de Orlin realmente ha mejorado en los últimos 5 años. Esto simplemente lo mejorará y lo embellecerá. El dueño de Explosos Custom Tattoo, Josiana Rosales, dice que le alegra que el plan de embellecimiento de la ciudad finalmente esté en marcha y que la ciudad ha tomado en cuenta la opinión de los dueños de negocios. Como un dueño de un negocio aquí en Orlin, yo creo que es muy importante que la ciudad toma en consideración nuestras opiniones y nuestros pensamientos y sentimientos en cómo queremos mover adelante con este pueblo, cómo va a servir nuestros negocios y yo creo que es muy importante tener esa comunicación. Marcela Rosales, dueña de la florería Bell Rose Orlin Flores, también está emocionada con el proyecto. Es algo muy bonito, es algo que ya tiene como unos años Orlin queriendo hacer eso y me da gusto que siguen con esa idea de hacerlo más bonito para nosotros, para los dueños, para que traigan más clientes, porque es muy importante que el dinero se quede aquí entre el pueblo. La ciudad también mejorará el acceso peatonal y el drenaje. 200 mil dólares que el Consejo Municipal apartó de la ley del Plan de Rescate Americano cubrirá la primera fase del proyecto. La segunda fase se encargará del resto de las calles y será parte de un proyecto de Caltrans. En Orlin, Janely Pedrosa, Acción Noticiero Telemundo.